La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros, no para estacionarse. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. La zona blanca es únicamente para el inmediato abordaje y desemparque de pasajeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!